Hola amigos, bienvenidos a la cocina de Rosana. Y en esta tarde espectacular, desde mi glorieta, les voy a preparar un gigantesco Sibon Steak. Esta vez inyectado con chimichurri, un delicioso, para darle ese toque latino. Ya regresamos. Bueno amigos, aquí ya estamos listos con nuestra carne, nuestro chimichurri, para hacer nuestra receta del día de hoy. Pero antes quiero agradecer al patrocinio de Americana Grocery, porque todos mis ingredientes los consigo en Americana Grocery. Y no te olvides de hacerme un like, para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas. Entonces estamos listos con nuestro gigante T-Bone Steak y su chimichurri. Y los ingredientes son, un T-Bone Steak de aproximadamente 1 y media a 2 pulgadas de grosor, un cuarto de taza de chimichurri cabal, un cuarto de taza de aceite, tres cucharadas de mantequilla, unas ramitas de romero y taragón, sal y pimienta al gusto. Entonces estamos listos con todos los instrumentos que vamos a necesitar el día de hoy. Una licuadora. Vamos a usar nuestro colador con un par de bowls. Y la estrella de hoy día, que es la jeringa. En este caso yo tengo una jeringa de acero inoxidable, hay también de plástico, muy buenas. Esta es muy durable. Y es un instrumento que tenemos en casa mucha gente y que solamente lo usamos una vez al año, o dos, cuando hacemos el pavo. Pero vamos a usarlo ahora en un T-Bone, bien grueso, pero también lo pueden usar en cualquier otra carne. Puede ser de puerco, puede ser carne de res, de otro tipo. También pueden usarlo en pechuga de pollo, que sea gruesa, porque se necesita un ángulo para poder inyectar el aderezo. El día de hoy va a ser nuestro delicioso chichurri de cabal. Entonces, esto consiste en estas partes. Es bien sencillo. Tiene la jeringa, ¿no? Esta parte de arriba que es la que va a impulsar el aderezo hacia adentro. Se enrolla aquí. Y la pueden adquirir en cualquier tienda que venden cosas de cocina o la pueden ordenar. Yo la ordené en Amazon y no son caras. Y cada piececita trae su gasket o una cosita acá de jeve, ¿ok? Y son de tres puntas. Esta, por supuesto, que es más gruesa y tiene muchos huequitos, es la que mayormente usamos cuando hacemos el pavo. Y entonces todo el aderezo invade toda esa carne por todas partes y sale delicioso. Acá tenemos esta que es más delgadita que yo la sugiero como para filetes más delgados que pueden ser de pollo. Y esta que es en una sola pieza con un gran hueco. No tiene huequitos alrededor, tiene un gran hueco aquí en la punta. Y esta es la que hoy día vamos a usar. El aderezo puede ser un poquito denso, pero nada de partículas que pueda atorar nuestra jeringa. Y esto se enrolla acá y ya está. Estamos listos. Para esos que les tienen miedo a las inyecciones, después de esto ya no le van a tener miedo. Va a salir deliciosa esta carne. Bueno, ya tenemos entonces nuestra jeringa lista. Vamos a guardar nuestras dos puntas aquí. Y esto viene con unas brochitas que es para limpiar cada una de las piezas que son muy delgaditas. Y unos gasques, unos jebecitos extras por si se les pierden. No son caras. Así que si no la tienen recomiendo que la compren porque la van a usar. Después de esta receta la van a usar muchas veces. En nuestra licuadora vamos a poner el aceite y el chimichurri de cabal. Que ya tiene todo. Y lo vamos a licuar como un cuarto de taza más o menos. Pueden agregarle más. Depende de cuánto aderezo quieren hacerle. Y también depende del tamaño y de gruesor de la carne. Le damos a una licuadita. Para que quede más suavecito y todas esas partículas desaparezcan. Probamos. El orégano huele delicioso. Este chimichurri está buenísimo. Y entonces vamos a proceder a colarlo. Y todo lo que nos va a quedar en nuestro colador no lo vamos a botar. Porque lo vamos a usar para ponérselo encima al tibón steak de hoy día. Antes de ponerlo a cocinar. Entonces aquí en este licuado queda todo su sabor, sus aromas impregnado con el aceite. listos para ser inyectado en nuestra carne. Entonces esto de acá no lo vamos a desechar. Lo vamos a usar. En un ratito. Y aquí nos queda nuestra salsa, nuestro aderezo. Este es el aderezo que vamos a poner en nuestra jeringa. Queda perfecto. Perfecto. No tiene que ser todo, lo vamos a ir incorporando poco a poco. Voy a traer mi tibón steak que es como un New York steak. Tiene un hueso que es una T, por eso que se llama tibón. Y antes que nada, de empezar a aderezarlo, lo vamos a secar. Quitarle toda esa humedad. Les recomiendo que no esté congelado. Este procedimiento lo deben usar ya sea que lo van a poner en la parrilla o lo van a poner en la sartén o donde lo vayan a cocinar. Siempre hay que quitarle toda la humedad a la carne. Antes de empezar a aderezarlo. Vamos a ver, un poquito más por aquí. ¿Se dan cuenta cómo queda el papel? Un poquito húmedo. Ya está. Entonces, ahora sí vamos a proceder a inyectar la carne. Y en este proceso van a tener un poquito de cuidado. Porque si la carne se abre a la hora de inyectarla, va a salpicar. Entonces van a tener bastante cuidado de protegerlo con su mano y protegerse la ropa. ¿Se dan cuenta cómo está saliendo el aderezo? Eso quiere decir que nuestro aderezo llegó. Llegó donde queríamos. Lo voy a poner un poquito por acá. Y en ángulo. Y ahí va entrando. Lo voy a poner por acá. Y ahí va entrando. ¿Se dan cuenta cómo sale? Y ahí quedó. Ya la tenemos con todo el chimichurri adentro. Si ustedes quieren, pueden agregarle un poquito más de sal. Poca, porque el chimichurri ya tiene. Un poquito más de pimienta. Y ya estamos listos para ponerla en la parrilla, en la sartén, donde quieran cocinarla. Ya volvemos. Y entonces estamos listos para nuestro momento crucial. La vamos a poner a cocinar. En mi hormiguita mágica que le digo yo. Porque es súper rápida. Y la puedo llevar a todas partes. Así que aquí no hay pretexto. Porque a veces nos da un poquito así de flojera que vamos a prender la parrilla. Y que si es de carbón o que si es eléctrica y después hay que lavarla. Pero aquí no. Rapidito, así, al aire libre prácticamente. Porque estamos afuera de casa. Estamos en el acebo. Lo estamos preparando y cocinando. Hay diferentes formas de cocinarla, de cocción. Hay gente que le gusta la carne roja. Pero hay que sellarla. Es bien importante el sello para que no se salga todo su jugo y nos quede seco. Hay otras personas que le gusta en término medio o tres cuartos. ¿No? O la que le gusta totalmente cocinado. Otra alternativa de una carne así de gruesa que está dorada, ya sellada en una sartén. Es a ponerla en el horno. Por unos minutos la cubren con papel aluminio y termina cuando la quieren bien cocida. A nosotros nos gusta así como término medio o media rojita. Así que ahí le vamos a dar como unos cinco o seis minutos porque es bien gruesa. Para que selle y quede bien doradito a un lado para proceder a voltearla al otro lado. Aquí le podemos echar el chimichurri que colamos. La parte que le dije que no la íbamos a botar. Para que vaya tomando su sabor. Y este mismo procedimiento lo van a hacer si la quieren cocinar en una parrilla. El detalle es que antes de voltearla voy a sacar todo ese chimichurri que le he puesto encima. Para que no se nos queme. Y en su proceso al final le vamos a agregar un poco de mantequilla. Y las hierbitas de romero y taragón que coseché hoy día de mi jardín. Bueno, vamos a retirar el chimichurri que le puse encima para poder voltearla. Está oliendo riquísimo. Entonces la volteamos para esperar unos cinco o seis minutos. ¡Miren qué hermosura! ¡Wow! Y ahí la dejamos, no la movemos. No se juega con la carne ni se voltea varias veces. Es un lado y el otro lado. Este filete más o menos va a ser como unos seis minutos para cada lado. Y luego voy a empezar a dorarla todos los contornos. Y ya va a estar. ¡Vamos avanzando! ¡Qué rico! Ahora vamos a mirar cómo va esto. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Buenísimo! Voy a empezar a poner la mantequilla. Porque vamos a jugar con la mantequilla. Vamos a agregarla. Y mis ramitas de romero y taragón. Para que le dé ese gusto especial. Me aseguro que los dos lados tenga. Y voy a empezar a jugar con la mantequilla y el aroma del romero y del taragón. Para incorporarla a mi carne. ¡Wow! Esto le da un toque especial. Y vamos bañándola y bañándola. Hasta que el otro lado tenga sus minutos. Cinco o seis minutos. Si necesitan más mantequilla, le pueden agregar. Y mi plan es que la voy a dorar en todos los kilos. Donde tenía todo su gordito. ¡Wow! Yo creo que ahora sí. La voy a poder manipular de esta manera. Se la voy a empezar a freír todo el contorno. ¡Qué tal trozo! ¡Espectacular! Bueno amigos, nuestra carne está lista para ser probada. Reposó. Reposó cinco minutos para estar seguros de que sus jugos están adentro. Miren qué delicioso quedó este tibón steak con chimichurri de cabal. ¡Precioso! Todo doradito alrededor. Todo doradito alrededor. Y ya no hace más falta que probarla. La vamos a cortar y la vamos a acompañar con una ensalada simple de tomate y abocados. Entonces procedemos a cortarla. ¡Mmm! Miren qué delicioso ha quedado. Tal cual esperé. La rojita por dentro. Se dan cuenta que la corto y sus jugos no salen. Cuando no se deja reposar, los jugos salen así muy abruptos. Entonces van a agarrar una carne súper seca. En este caso, se ve súper provocativa. Yo le tomé la temperatura y esta me quedó como a 120-130 grados Fahrenheit. Si ustedes la quieren más cocinada, la dejan un poco más de rato. O como les dije, la pueden poner en el horno a cocer si es que tienen personas que quieren así súper, súper cocinado. Pero este para mi gusto quedó delicioso. Vamos a ponerle un pedacito más porque vamos a ser generosos con esta porción. ¿Se dan cuenta? Los costaditos que bien quedaron. Y acá tengo un poquito del jugo que quedó de mantequilla y todo su sabor. A la hora que lo estuvimos cocinando en la sartén. La mantequilla y los romeros y el taragón también que le pusimos. Súper, súper rico. Bueno amigos, no se olviden de darme un like para que sigan nuestras recetas. Y disfruten. Ya saben, pueden prepararlo en cualquier momento, en cualquier lugar. Y salud por la vida. Gracias. 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 Gracias por ver el video.